¡Arriba la mano, barcelonistas! ¡Eso! ¿Dónde están los emelecistas? Arriba la mano, ese emelecista, emelecista, arriba la mano. ¡Arriba la mano! Los hinchas de Ricky Martin, vamos a ver dónde están los hinchas de Ricky Martin, ¿no? Ay, ¿por qué será que los hombres son divinos? ¡Policea, policea! Vamos a ver por ahí, compadre. Bueno, ¿y esto qué viene? Vamos bailando, bailando. ¡Eso! ¡Sigue bailando! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Vamos a ver esto! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Eso! Vamos a bailar. Vamos a brincar. ¿Qué le parece que te viene con sentimiento? ¡Eso! ¡Eso! Ya llegó la coparsa muy conocida en el mundo entero, recorriendo los Mario con alegría de los buqueros. Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años lo conquistaron tuta tuta ¡Alguna obligando, Isen! Se viene el tuta tuta, tuta 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 Bailando el tuta tuta, tuta 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 La burga el tuta tuta, tuta 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 Haciendo el tuta tuta, tuta 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 ¡Y ahora sí! ¡Saltando, Isen! ¡Eh! 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 Las amarillas graban ya, ya va bailando por la avenida Como ya en esta tarde, mis compañeros en esta vida Las tradiciones de mi pueblo, venga de negro ya que llego A eso se le dedico, tocando el robo con emoción ¡Cállate, Isen! Se viene el tuta tuta, tuta 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 Bailando el tuta tuta, tuta 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 La burga el tuta 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 Haciendo el tuta 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 ¡Lizes, chállate! ¡Ey! ¡Eh! 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 Muevelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, como lo hacen a bailar, ven a gozar. Muevelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, como lo hacen a bailar, ven a gozar. Ahora voy a decir, me gusta chica como me ve la cintura, somos sabrosas que la ame de abeja, toda la fe ya muy bien ya se espera, este año quiero a Estela, quiero a María y también a Pamela, pero no quiero ninguna chica mariposa, son muy raros si vienen con sus cosas, alta la amanecita, está gozando, alta la amanecita, está gozando, alta la amanecita, está gozando. Muevelo, muévelo, que sabroso, muévelo, muévelo, como lo hacen a bailar, ven a gozar. Muevelo, muévelo, que sabroso, muévelo, como lo hacen a bailar, ven a gozar. Eso, eso, bailando. Lico. Pachito su tambor, pachito su tambor, pachito su tambor, pachito su tambor, tranquila chiqui chiqui chiquita. En esa edad se que me vuelve al onzo y un poco de sal, de ni para brillar. En esa edad se que me vuelve al onzo y un poco de sal, de ni para brillar. Pachito su tambor, pachito su tambor, pachito su tambor. En esa edad se que me vuelve al onzo y un poco de sal, de ni para brillar. En esa edad se que me vuelve al onzo y un poco de sal, de ni para brillar. ¡Eso, todo el mundo bailando! ¡Arriba las manos! ¡Ahora! El baile de la Macarena, ¿qué le parece? Vamos a ver, dice. Así. Baila, 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 bailalo. Bailalo. Todo el mundo mirando por acá el escenario, ¿qué le parece? Vamos a ver, dice. Así, dice. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo apara la alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena. ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo apara la alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena. ¡Eh Macarena! Macarena es tu novio que se llama, que se llama y ha perdido Victorino. Y en la jura de bandera de muchachos, se la dio con los amigos. Macarena es tu novio que se llama, que se llama y ha perdido Victorino. Y en la jura de bandera de muchachos, se la dio con los amigos. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo apara la alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena. ¡Eh Macarena! Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo apara la alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena. ¡Se va en la arena! ¡Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo bailando!